Jacobo Grimberg Silverbaum Retorno a la luz La construcción La lámpara hacía brillar el cuerpo inerte. El quirófano olía a limpio, mezclado con éter y acetona. El corte seguía el curso correcto. La femoral había sido ligada y el peligro de hemorragia había pasado. La sierra quirúrgica despedía polvo de hueso y ozono. La inyección del anestésico había sido lo más terrible. La anile casi se había resistido, pero el recuerdo del dolor era más fuerte que el terror de perder la pierna. En el momento en que el líquido ambarino penetraba sus venas, supo que ya no era posible volver atrás. La sensación del viento golpeando la cara era deliciosa. La velocidad era tal que casi parecía volar. Ir conduciendo la motocicleta hacía sentir al anile que nada era más poderoso que él. El asfalto parecía desaparecer bajo las ruedas y el paisaje se movía hacia atrás con un ritmo vertiginoso y fantástico. El hombre, pensaba la anile, siempre debería sentirse así, dueño de sí mismo y de su máquina, jamás un objeto y efecto de la misma. Las curvas de la carretera eran suaves y ascendían en ligera pendiente. La anile llevaba todo su equipo para acampar. Pensaba llegar a la montaña nevada al anochecer y montar la tienda de campaña en las faldas mismas de la mole helada. Al amanecer, empezaría la ascensión. Sería la máxima delicia llegar a las alturas sintiendo que todo el planeta estaba sosteniéndolo. La anile no vio el tráiler. El impacto fue tan terrible que su cuerpo salió disparado y después de volar 30 metros, cayó en una hondonada. Los médicos no se explicaban el milagro. Había una fractura expuesta en la pierna, pero fuera de eso y de algunas raspaduras, el accidentado estaba bien. Era una verdadera molestia andar con la pierna enyesada. Si bien solo faltaban tres meses para que le quitaran el yeso, la imposibilidad de correr, escalar montañas o viajar en motocicleta era desesperante. Pero todo ello era poco comparado con las continuas cosquillas y el deseo de hacerlas desaparecer. La infección había empezado después de aquella maldita noche en que, vuelto loco por el cosquilleo, la anile había tomado una larga aguja e, introduciéndola entre la piel y el yeso, había rascado el lugar de la herida. El dolor era terrible. Parecían mil fuegos que penetraban en la rodilla y nunca terminaban ni se calmaban. Ningún antibiótico o tratamiento daba resultado. El dolor persistía como si alguien de fuera estuviera asusándolo e intensificándolo. No había escapatoria ni refugio. Aún el sueño era infierno. Las pocas ocasiones en que la anile lograba dormirse, sus sueños estaban plagados de diablillos que con grandes cuchillos penetraban en procesión interminable a su rodilla. La anile se convirtió en una rodilla. No había otro pensamiento, idea o sensación más que el dolor en la rodilla. En la rodilla. Siempre en la rodilla. Habían pasado seis meses desde aquella noche. El dolor seguía igual. Aunque se había transformado de quemante a punzante, eran ondas que subían y bajaban diez veces por minuto. La anile las había contado miles de veces. Era dramático oír a aquel ser enfermo siempre gritando en aquella frecuencia. La anile no entendía por qué los médicos no podían aplacar su dolor. Había ido a consultar a los mejores especialistas y ninguno había podido hacer nada. Lo único que daba cierta ayuda a la anile era un potente sedante. Habían tenido mucho cuidado de no volverlo adicto, inyectándole dosis muy pequeñas y solo cuando era absolutamente necesario. Pero como podía esperarse, la anile cada vez necesitaba con mayor frecuencia del sedante. Desesperado por el dolor, por su adquirida adicción y por la frustración de los tratamientos médicos, la anile decidió probar otros métodos. El camino a la sierra empezaba en aquel desértico y polvoriento pueblo. Todo era café, desde las calles y las casas hasta la ropa de los habitantes. La anile se había inyectado el sedante dos horas antes y permanecía adormecido en el asiento posterior del jeep. El chofer empezó la ascensión. La brecha estaba en construcción y la tierra que desprendían las palas de los trabajadores y los bulldozers pronto cubrió con una capa oscura el techo y el parabrisas del rover. Después de tres horas de viaje, empezó a aparecer la vegetación selvática. El aire se humedeció y la neblina impedía ver el abismo que bordeaba el camino. El jeep empezó a dar tumbos y en uno de tantos, la anile empezó a despertarse. El paisaje era impresionante. Los helechos y los árboles formaban un túnel oscuro y húmedo a lo largo del cual viajaban. En momentos, a través de un claro en aquella selva, se podía ver un valle que desde aquella altura parecía estar constituido por formas geométricas perfectas de distintos tonos de verde. La anile olvidó por un momento su dolor y quedó cautivado por la vista. Recordó sus días de alpinista y sintió una gran nostalgia. El hombre pensaba, había nacido para ver siempre las cosas desde esa altura. El mundo era maravilloso y quien no lo supiera disfrutar estando sano, era un perfecto animal. Hacía mucho tiempo que la anile no se había sentido tan bien. Recordaba que al ir a ver a los médicos que le prometían la tan esperada curación, siempre había tenido esperanzas, pero nunca había estado tan seguro como en ese momento. Si bien era cierto que no conocía al brujo de la sierra, había oído de curaciones milagrosas realizadas por ese chamán que algunos consideraban casi un santo. El jeep cayó en un agujero y fue tal el impacto recibido por la rueda trasera que la anile se olvidó de todos sus razonamientos y empezó a gritar de dolor. Desesperado, ordenó a gritos al chofer que parara. Este obedeció al anile, quien después de una búsqueda frenética encontró la jeringa. Nunca se había inyectado dos veces en un lapso tan corto, pero era tal su dolor que no le importaron las posibles consecuencias. El paisaje se empezó a teñir de rojo. Los árboles lanzaban sus ramas en todas direcciones y la brecha parecía un río de lava fosforescente que reptaba como un enorme ofidio. El valle era un tablero de ajedrez gigantesco, todo cubierto por una cúpula violeta llena de grandes ventanales. La anile se asomaba por uno y movía unas piezas de ajedrez vidriosas que tenían forma de rodillas. El juego sería de vida o muerte. Cada movimiento de las piezas debía hacerlo con el máximo cuidado y después de profunda reflexión. La apertura fue magnífica y su contrincante, aquel helecho gigantesco, se quedó reflexionando durante una eternidad antes de atreverse a mover el peón. La anile atacó a fondo a los caballos. ¿Debía matar al rey o de lo contrario todas las piezas lo matarían a él? Llegaron al anochecer. La anile continuaba dormido y el chofer, conocedor de la sierra, enfiló el jeep en dirección de la casa del brujo. La choza era oscura y el humo de la hoguera estufa penetraba en los pulmones de la anile. Las llamas pintaban la cara del chamán con tintes anaranjados y sus grandes trenzas completamente canosas le daban una apariencia fantasmagórica. La anile le señaló su rodilla enferma y exageró un gesto de dolor, esperando que aquella figura rodeada de humo comprendiera. El brujo se acercó a la anile y con un movimiento muy suave puso al descubierto la zona dolorida. La observó atentamente durante un largo intervalo y momentos después salió de la choza. La anile miró al chofer y éste le hizo un gesto de asentimiento. Después de media hora, el brujo apareció cargando una copa de barro y varios otros recipientes. Le señaló a la anile un petate y éste, comprendiendo, se recostó en él. El brujo tomó una brasa de la hoguera y la acercó a la copa de barro. Casi al instante, la habitación se llenó de un olor agridulce que recordaba el aroma del incienso. El canto que siguió no tenía melodía, solo un ritmo cambiante que se repetía a intervalos isócronos. De un recipiente, el chamán extrajo un polvo negro que esparció alrededor de la rodilla del anile, al mismo tiempo que observaba directamente los ojos de éste. Después de esparcir aquella sustancia, tocó la rodilla del enfermo y con un movimiento seguro pero suave, la empezó a frotar sin dejar de ver a los ojos del doliente. Éste, que nunca había soportado el contacto de una mano con su rodilla, se sorprendió al no sentir ningún dolor y casi en forma refleja le sonrió al chamán. El brujo, como única respuesta, le hizo un gesto de desprecio. Lanil quedó traspasado de la punta del pie al vértex. Una sensación de frío intenso lo empezó a llenar y su pierna comenzó a temblar. El dolor que siguió a la mirada de desprecio fue indescriptible. Lanil se retorcía sobre el petate y empezó a aullar. El brujo, sin apresurarse, cogió a Lanil por los hombros y le sonrió. Instantáneamente, el dolor desapareció. El chamán señaló la rodilla de Lanil y después indicó el corazón y la cabeza de éste. Apagó el fuego de la copa de barro y se despidió sin pronunciar una sola palabra. El viaje de regreso fue aún más terrible y doloroso que el de venida. Lanil sentía que nunca había odiado a alguien tanto como a ese brujo. Todo el sufrimiento del viaje solo para oír unos cantos, oler incienso y luego ser señalado en la rodilla, el corazón y la cabeza. Era una farsa, y si aquel desgraciado chamán pensaba que lo había curado y estaba completamente equivocado, el dolor seguía, igual o más intenso que antes. Seguía, seguía, carajo, seguía. Y el consultorio estaba muy bien equipado. Lanil sintió confianza. Seguramente era un médico bueno. Por lo menos, su nombre era muy conocido. Ya comprendo, decía el doctor, que la decisión es muy difícil, pero después de tantos meses de sufrimiento y del gran número de tratamientos fracasados, me temo que no hay otro remedio. No lo quiero engañar. Seguramente que ya no podrá escalar montañas, pero con los nuevos aparatos de sostén, usted aprenderá a caminar casi como antes y además no sentirá dolor. La operación había durado seis horas y, considerando su seriedad, había sido todo un éxito. Lanil permanecería dormido durante una semana y, en ese tiempo, se disminuiría poco a poco la dosis del sedante. Esto, pensaban los médicos, evitaría al enfermo dolores innecesarios y, además, le ayudaría a acabar con su adicción. Cuando Lanil se despertó, lo primero que hizo fue comprobar si todo había sido un mal sueño. Levantó la sábana y quedó petrificado por el terror. Su pierna derecha había desaparecido. Todo fue por un buen camino durante las siguientes dos semanas, pero una noche, Lanil tuvo un sueño que le produjo tal impresión que se despertó completamente empapado en sudor. Había sentido cosquillas en su rodilla derecha. Las siguientes noches fueron un tormento. El sueño se repetía y, poco a poco, las cosquillas se fueron convirtiendo en dolor. Primero quemante y, luego, punzante. Y sucedió que la noche se convirtió en día. Lanil sentía con horror que su rodilla seguía estando allí. La sensación era tan cruda y real como si su pierna no hubiera sido amputada. Ya no solo era en sueños. De nuevo Lanil se convirtió en una rodilla, todos los minutos de todos los días. Y sucedió que los gritos de Lanil se repetían con una frecuencia de diez por minuto. Y sucedió que Lanil comprendió y señalaba su ausente rodilla, su corazón y su cabeza.